El Ministerio de la Niñez cuenta con un dispositivo de respuesta inmediata que es el que se encarga de asistencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil en lo que se refiere al acompañamiento para que pueda acceder a servicios tanto en el tema de psicología, tema de salud y a poder acceder en el caso que lo requieran a otros programas de protección social del Estado. De tal manera a apoyar al niño víctima y a su familia. El Ministerio de Niñez lo que tiene es un equipo interdisciplinario que hace el acompañamiento lo cual no implica terapia, eso se referencia a las instituciones encargadas de eso, en este caso el Ministerio de Salud, porque es un proceso más largo. Lo que nosotros hacemos es acompañarle para que pueda acceder a esos servicios a nivel público. Así como en el caso que requiera también otros sistemas de protección, porque muchas veces, no todas, pero muchas veces se da la situación de abuso en un contexto también de situación de pobreza.